Como Luis Guillermo Pinto Cervantes, fue identificada la persona que falleció la mañana de este martes en un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Curumán y Cesar. Este siniestro ocurrió presuntamente luego de un tracto camión impactada contra el vehículo particular que conducía la víctima fatal. El siniestro ocurrió cuando el reloj marcaba las 6 y 30 am de este martes. De acuerdo a la información preliminar de las autoridades de tránsito, la víctima, que se desplazaba como conductor de un vehículo de placa GCT909, colisionó de frente contra un tracto camión de placas WTO 578, conducido por Brian Rafael Mejía Sarmiento, de 21 años, quien resultó ileso. Luis Guillermo Pinto, conocido cariñosamente como Guille, sufrió trauma cranoencefálico, siendo trasladado al centro asistencial más cercano en donde falleció. Como hipótesis del siniestro vial, las autoridades indicaron posible invasión de carril por parte del vehículo particular. Se conoció que la víctima fatal era oriunda del municipio de Codazzi, Cesar, y al momento del accidente se trasladaba hacia el corrimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, en donde elaboraba. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.